Entonces el dique, según el acoger aire, pegó ahí el jugador a la naga. Recuerdo que en el lago, que todavía está, en mitad del lago, ¿qué fuerza tendría? Que un vagón cisterna, que vendría cargado por el gasón y el petróleo del lago, apareció en mitad del lago. El lago, que era profundo, le llenó por completo de lodo y la mina siguió, el lago que desabajaba del pozo lo seguía echando ahí. Si un entraba, pues salía, que es este regato tan bonito, que baja del lago al río. No, era un lago preciso, iba así de gente a pescar peces, porque eran peces de colores rojos, grises, y todo el mundo tenía peces en casa, del lago. Pero no había todo eso, desapareció.